No olviden que no hace tanto tiempo Tiempos que no se deben de borrar Los buenos eran los vencedores Malos los perdedores No había libertad No olviden que cuando tú pensabas Las cosas que otros no querían pensar O te marchabas fuera de España O cualquier mañana te iban a fusilar Y a la orilla de la carretera No solo hay flores No solo hay tierra Y a la orilla de los caminos No solo hay tierra No solo hay pinos Y a la orilla de la carretera No solo hay flores No solo hay tierra Y a la orilla de los caminos Están los recuerdos Están mis vecinos No me gusta que algunos se empeñen En contar solo historias felices Y querer borrar de la memoria Cuarenta años de historia Cuarenta cicatrices Y si no se trata con justicia Siendo además este un hecho fidedigno Nunca se ha de borrar esta herida Y la gente querida No tendrá entierro digno Y a la orilla de la carretera No solo hay flores No solo hay tierra Y a la orilla de los caminos No solo hay tierra No solo hay pinos Y a la orilla de la carretera No solo hay flores Y a la orilla de los caminos Están los recuerdos Están mis vecinos Y ahora que estamos en democracia Y no hay vencidos ni vencedores Aquí no se condena el franquismo Sigue el catolicismo Y otras cosas peores Y si se le ocurriera algún juez Tratar de ser digno y de ser justo Que le pregunten primero a Garazón ¿Dónde está el paredón? No se lleve algún susto Y a la orilla de la carretera No solo hay flores No solo hay flores Y a la orilla de los caminos No solo hay tierra No solo hay pinos Y a la orilla de la carretera No solo hay flores No solo hay tierra Y a la orilla de los caminos Están los recuerdos Están mis vecinos No solo hay flores No solo hay flores